El viernes 2 de noviembre a las 9 y 30 en Gendarmería Nacional nos visita la señora licenciada Silvia Barrera que es una de las últimas veteranas de guerra de Malvina. De hecho el trabajo lo hicimos en conjunto con el soldado Poltronieri y bueno nos visita al distrito a traer toda la experiencia de lo que fue como ella actuó en la guerra de Malvina. Ella estuvo en el Bahía Paraíso, trabajó allí con sus compañeros médicos. Ella como bien digo es licenciada quirúrgica, trabajó, operó a la par de sus compañeros y también hizo la contención de la guerra. ¿La idea es hacer algún tipo de extinción a esta mujer? Sí, en verdad ella viene a hacer la charla para la escuela de Gendarmería que cumplió los 42 años, la escuela especializada y que los alumnos y las personas que vienen de todas las provincias de la República Argentina se lleven esa gran experiencia que es el haber combatido en la isla. Y hacerla a través de nuestra organización, sí, una mención porque es una de las últimas mujeres que quedan, o sea de 6 quedan 2 y ella es una de las mujeres más condecoradas también con respecto a lo que es Malvinas. ¿Podemos repetir? Entonces va a ser este viernes. Este viernes a las 9 y 30 horas se va a abrir el acto, vamos a decir un acto protocolar en Gendarmería Nacional, está invitado el público, es abierto a la comunidad, si bien ella va a dar la charla debate, pero bueno, la gente que quiera asistir, estamos en la calle 2 y 29, Gendarmería Nacional, y bueno, ese es el horario y bueno, ella viene con todo su equipo como para que toda la gente que la va a escuchar se lleve una gran sorpresa, porque ella lo vivió.